¡Ey! ¿Qué sucede gente? Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta no te olvides de darle like y suscribirte para más videos de este tipo Y bueno bros, como pueden ver el día de hoy estamos en el servidor de Vexor con un nuevo video Y pues si chicos, como pueden ver el día de hoy estamos jugando este servidor, nunca lo había jugado pues y me contactaron La verdad que está bastante bueno, lo jugué por un rato y me gustó bastante la verdad Y bueno chicos, si quieren venir a jugar conmigo ya saben que tienen el IP acá abajo en la descripción Ya que voy a estar grabando bastantes videos acá, espero que les guste, déjenme acá abajo en los comentarios que opinan del servidor Y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar peleándole a unos youtubers bastante buenos en pvp Pues si lo apreciaron en la miniatura le vamos a estar haciendo pvp al compañerito Emotin, TobyM9, Oldversion, entre otras Tiene sus canales acá abajo en la descripción Y bueno aparte de eso literalmente campeamos un code completo para nosotros mismos Conseguimos el spam más op del servidor Ey literal fue un let's play bastante lleno de acción Y bueno compa te recomiendo que no te pierdas nada porque la verdad que está bastante bueno Y bueno chicos sin nada más que decir, espero que disfruten mucho de este video Y sin nada más que decir, dentro let's play Y bueno bros como pueden ver acabo de tirar fijo me Y aparecimos en la cabecita de el compañerito Noramix Ramix si me estás mirando compa Pues mira estamos viviendo en tu cabecita bro Espero que eso nos dé suerte Oh rico gallo Suerte Y ahorita viene un broder a campearme así que pues vamos a esperarlo Y cuando llegue los traigo Y bueno broders como pueden ver pues le vamos a hacer buen video en el compañerito Emotin Si no lo conocen, bueno la verdad no creo que no lo conozcan Pero si no lo conocen les tengo el canal de ir acá abajo en la descripción Y la verdad que es bastante bueno Pero dale killing manito, dale killing Yo estaba presentando pero dale Ay a la verga Manito, manito Pero Me baila encima, me baila mamabicho, mamabicho Espérame, espérame, déjame Ok esto pues dificultades técnicas Deme un segundito Ya, ya, ya mamabicho Ya eso solo fue una mini distracción Hagamos como que eso nunca pasó Y ahora si le vamos a hacer pvp Y parece que en este servidor la verdad que tengo bastante buen KB Así que vamos a tener que aprovechar de eso Para hacerle un pvp bastante bueno a este brother Yo creo que el ping de él es un poquito más alto que el mío Al 100% tenemos que aprovechar eso Porque de verdad No mucha gente tiene el ping bajo en este server Así que hay que usar eso a nuestra ventaja Obviamente Bro y el combo que le acabo de meter What the fuck hermanito Manito Verga, man Le estoy pegando desde Narni hermano Que chucha No, definitivamente Bro Y mira como se No, literal el cabezo está buenísimo Que cojones Que carajo está pasando manito Estamos activos copa Estamos activos Uy Uy, 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 uy Manita Uy, uy, uy El dijo papi Cuidado con lo que me estás haciendo manito No sabes con quién te estás metiendo Pero el compa de Mottin La verdad que es bastante bueno en pvp Pero como les digo Literal tengo una ventaja bastante alta con mi ping Así que puede ser una de las razones Por las que siento que la estoy ganando Pero si nunca lo han visto El brother hace un jitter click Como de 20 cps Dale, por favor Morite Morite La está paniqueando duro Yo me meto, eh Pero yo no tengo problema en meterme Así que compa Yo no sé Pero está quedando bastante buena esta pelea Y bueno, por cierto Para la gente que siempre me lo pregunta Literalmente Este pack Verga, bro Ahora sí se puso cabrón, compa Pero bueno, como les decía Este pack lo tiene acá abajo En la descripción Y el nombre está ahí arribita Siempre me dicen que por qué carajo Nunca pongo el nombre de los packs Y pues ahora lo estoy haciendo, brothers Primera vez que he testido un pack Ok, nos comemos una scraper ahí Estamos perfectamente Ahora sí Ahora sí viene la vaina, copa Se está poniendo violento Ya tengo bastantes pociones Creo que él ya está bastante bajito Uy, ahí me intentó tirar una perla Le voy a tirar una agresiva Yo también Le tiramos una agresiva Uy, 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 compa No le quise pegar por la espalda tampoco Para que no fuera tan rancio de mi parte Le quise pelear lo más tranquilo posible Bro, qué locura, hermano What the fuck ¿Este cabe, bro? No, literalmente Nos la estamos pasando bien, compa Nos la estamos pasando bien Oh, ok Ahí se poteó mal Se poteó mal Vámonos, pibe Vámonos, pibe, compa Lo vamos a matar Lo vamos a matar Uy, me jugué a drop Uy, me tiró una agresiva Le tiró a ver yo también No me poteo Oh, ok Me poteo, me poteo A la mierda A la mierda, compa No, eso se puso intenso por un segundo, eh Eso sí se puso intenso Ok, oh, oh, oh Discúlpame, discúlpame Ya Pa' la pinga, manito, eh Yo lo veo acercándose con una manera Con unas intenciones Medio viol... Con unas intenciones Medio lenta Chucha madre No me sale Con unas intenciones Medio violentas, eh La verdad Pero bueno No me vas a robar mi puta pot Mi puta pot, cabrón Verga, manín Verga, brother Bro, literal Me está metiendo la pinga Ahora sí Me está metiendo la pinga Y cuando me está empezando A meter la pinga, compa De esa manera Es porque tú sabes Que tienen Muy poquitas pociones, eh Vamos, brother Le tenemos que ganar Le tenemos que ganar Y ahora sí me pongo Full try, hermano Full modo... Modo ranked, eh Full modo ranked, compa Ya me está valiendo Piga, manito Tiene que morir Tiene que morir, bro Esta pelea está siendo Bastante reñida de momento Ok, ok No le quiero pegar tanto Bro, se gaplió No me la container Bro, se gaplió, hermano Oh Casi me dropea Cálmate, cálmate, cabrón Cálmate Ok, tenemos que esperar unos segundos Ya se le va a ir la gapl En unos instantes Así que simplemente Hay que estar tranquilito, bro No me quiero gapliar yo Quiero mantener mi gaple Para... En caso de que tenga que usarla Más adelante en el let's play Bro, vamos, coñpa Vamos, vamos No Fuck Se logró crapear Vamos, bro Ya, yo creo que no tiene pos, bro No GG G Fucking G Brother GG Emote Muchas gracias por ese buen video, hermano Eres un crack Y bueno, nuevamente Para la gente que lo conoce Les voy a estar dejando el canal de él Acá abajo En la descripción también Para que se vayan a suscribir La verdad que tiene videos bastante buenos Y pues bueno, chicos Sin nada más Los traigo en breves El que no se suscribe es gay Bueno, compa, ya saben Y también al mío Bueno, ya saben, compa Suscríbanse al dato bienvenido también Ya saben El que me está ayudando aquí Me va a ayudar a grabar Pues un ambiguancillo Primero que nada Pues FLAB, compa Ey, él viene pa' la pinga, manito Pero bueno Si no lo conocen También les voy a estar dejando El canal de él En la descripción Para que vayan a suscribirse También sube videos Bastante buenos Bueno, como les digo Dudo mucho que no lo conozcan también Pero si no lo conocen Ya saben Ahí tienen su canal La verdad que es bastante bueno en PvP Así que vamos a tener que tener Bastante cuidado El brother se puso hasta la capita de belt O sea, what the fuck, hermano Eso de por sí le inspira Bastante miedo, eh Uy, uy, uy Ok, no le vamos a Vamos a esperar que se salga Y esta mierda es parte del claim Ok, vamos a romperlas aquí un poquito Para que no estorben Literal están Me salí del juego Me salí pa' la pinga, manito Espérame Espérame Oh, fuck Y me baila Cabrón Maldito Eres una rata Eres una rata tú Y no, tenemos que matarlo, eh Tenemos que matarlo Le tiramos una agresiva Fue la peor agresiva de mi vida Literalmente Bro Ey, vamos pa' otro lugar Ven, ven, ven Por acá, bro Por acá Literal Brother Ey, yo creo que si lo mato Fue haciéndole truce Con esas fucking estelarañas Literalmente Bro, le estoy haciendo 2v1 Pero bueno, brother Vamos a matarlo Vamos a tener que ir lo más agresivo posible Como le hicimos a Emotin también Esto va a ser un 1v1 full Directo a la sangre O sea, hermanitos Esto es algo personal ya, eh Tengo que matarlo, compa Pues pa' que vean, compa Los dos nos defendemos Ninguno está culiando a ninguno Hostia Y justo cuando digo eso Le meto un combazo Una perla agresiva A drop Está jugando el maldito Bro, Toby es bastante bueno, eh Esto Se puede complicar bastante, eh Para la gente que ha visto los videos de Toby Ese cabrón También clica como 20.000 clics por segundo Haciendo jitter click encima Así que, compa Está cabrón Está cabrón Yoinea Y salgo yo Ok, él me va a invitar Para que no perdamos ETR Y él es el que me va a dar líder, bro Es que eso Problemas técnicos O sea, ahí prácticamente Ya está diciendo Compa, estoy muerto Hermano, tú no sabes, Toby Te estás confiando ahorita En que vas a perder Pero es hasta probable De que me dropees al final O sea, bro Toby, te estás confiando, hermano Si me estás mirando Pero tú no sabes si me matas, eh Tú no sabes si me matas, bro Yo me la cago siempre a lo último Uno nunca se puede desconfiar conmigo, eh Pero bueno, compa No importa Vamos a intentar lo que sea Para literal no perder ese ETR O sea, ahora es personal, eh Si muero, literal no me puedo conectar a grabar Así que sí o sí Tenemos que matarlo Lo vamos a matar Perleamos Horrible Lo atrapamos igual Quería respirar por unos segundos Pero la agarramos Me poteo Ok, todavía tenemos bastantes pociones Así que estamos entre lo que vendría Haciendo relajados Chilin como Krilin Como les dije Míralo No 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 creo que se hayan ampliados Creo que solo me la magueo ahí ya No creo que sea la No, se la comí pa' la pinga Se la comí pa' la pinga, manito Siempre se la comen No Cabrón Ok, ok, ok Tenemos que tener muchísimo cuidado aquí, eh Bro, no nos puede ganar No nos puede ganar No, encima no me puedo Craplear cada demasiado tiempo Y solamente me queda Una craple Como pueden ver Compra, eso está bastante Peligroso, eh Lo único que les puedo decir Es que voy a intentar Todo lo que pueda Voy a hacer todo a mis manos Para poder matarlo Encima se gapleó en un momento Donde todavía tenía pociones O sea, fue inteligente con ella No se gapleó sin pods Porque pues Uy, se la cagó, bro Se la cagó, hermano Acabo de botar una poción Y encima casi no tiene pociones No, literal La vamos a matar Ya, la matamos NT GG, brother GG, fucking G Hermanito Y pues sí Esa fue la batalla Contra el compañerito Toby M9 GG, brother Y pues nuevamente Pues le dejo el canal Acá abajo En la descripción Los traigo Con más PP Bueno, hermanos Como pueden ver Ya llegamos al COD Finalmente Ya estamos totalmente preparados Para capear esta mierda Se los aseguro Que este COD va a ser mío Va a ser mío ¿Por qué? Porque va a ser mío Y justamente hay una personita ahí Brother Ok, ok Este mes Creo que quiere morir, compa Ese COD es mío, cabrón Ese COD es mío Aléjate No, literal Lo tenemos que matar 100% lo tenemos que matar ¿A dónde se metió, bro? Acá está No, lo vamos a matar, eh Gapléate, gapléate Maldito, gapléate Que vengo ready Vengo ready, compa Uy, me voy a ir por un segundo Con el bloque, compa No, pero definitivamente Lo tenemos que matar, eh Bro, qué espada tiene este men Literalmente quita demasiado Bro, bro Vamos a matarlo, compa Vamos a matarlo Ok Le hacemos Le hacemos 360 Oh, la mierda Cómo le pegué Cómo le pegué esa mierda Cómo le pegué esa mierda, bro Dale, bro Te mueres, te mueres Cabrón, te mueres Dale, bro, dale, bro Le seguimos dando mandanga Le seguimos dando mandanga Uy, me tiró una agresiva Oh, le hicimos Circle Strike Literal, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos Buenísima Muy buena pelea, bro Muy buena pelea Y solamente tenía una charnes 2 What the fuck Bro, juraba que tenía como charnes 15 Cómo carajo la pegaba tanto No sé, bro Pero vamos a tener que Capear el cot Vamos a ver qué es lo que es, manito Y este que está acá IGN Raven Copa, este cot es mío Este cot es mío, manito Ey, se quedó re afectada Él pensaba que no había nadie online Él pensaba que no había nadie, copa Pero Te agarré por sorpresa, manito ¿Qué es lo que contigo, brother? ¿Tú pensaste que así de fácil Te íbamos a regalar ese cot? Pues estás totalmente equivocado, bro Estás totalmente equivocado Pucha, casi me mata Casi me mata, bro Puta madre Manito No, lo tengo que matar, eh Lo tengo que matar Eso que salió ahí en el chat ¿Qué carajo fue? ¿What? Ok, lo matamos GG, brother GG, brother Ok, vamos a agarrar todo esto, bro Tenía charnes 3 Tenía charnes 3 What the fuck? Bro, ¿qué carajo? No clue No tengo ni idea, bro O sea, me está diciendo que ¿Cómo mierda le gané el trade? Si literalmente Tiene una charnes extra, bro Literal No sé No sé No sé No sé ni cómo te maté, bro Pero GG El code es nuestro Y nos quedamos con una charnes 3 Así que G fucking G Los traigo Cuando capé Alfie ¿Cómo está la vaina, mi brother? Dímelo, papi, dímelo ¿Cómo está la vaina, baby girl? What's good Muy sexy Muy sexy Pero de la nada Se llegó la people Se llegó una people ¿Cómo está la vaina? Bro, como pueden ver Aquí tenemos al owner del servidor Y a uno de los moderadores O admins, la verdad No sé qué es lo que sea Pero pues Saludos, brothers Son unos cracks 4, 3, 2, 1 Y el code es nuestro Y brother me dio 5 code keys What the fuck Me da una cantidad Bastante grande de code keys ¿Qué carajo? Brother, la nada Se llegó fucking all version, bro El fucking all version En el área, baby Rey pa' la matanza, compa Vamos a hacerle pvp Al compañerito all version Que pues se vino acá al server A ayudarme a grabar Así que pues, compa Te fucking amo Y se viene la candela, papi Sin miedo al éxito, manito Sin miedo al éxito, compa Vamos a matarlo Vamos a matarlo Pa' que lo que, manito Pa' que aprenda a respetar El flow panameño Vas a aprender a respetar El flow panameño, baby Pa' que tú veas Que esta vaina no es relajo, manito A la mierda A la mierda Red tryhard Ok, voy a intentar No jugarle tan tryhard Pues como pueden ver Le falta el nivel Hostia Hostia Era broma, era broma Discúlpame El version era broma No, mentira Era broma La verdad que yo sé La verdad que yo sé que el version No es para nada malo en pvp Así que hay que tener muchísimo cuidado Con él Literalmente jugarse al drop Con él Sería directamente un suicidio Así que vamos a necesitar Demasiado cuidado Para potearnos Pero igualmente Vamos a tener que matarlo Igualmente voy a intentar Todo a mi disposición Para poder de esta manera Finalizar con su vida El version Compa, te vas a morir, manito Te vas a morir Ok, ahí nos clapeamos perfectamente Estamos bien de vida Muy bien Regresamos al campo de batalla Ok, ahí lo combiamos Perfecto Ey, literalmente hay que aprovechar El ping aquí, eh Como en el 1v1 de moting Anteriormente Pues les había comentado Nunca les enseñé mi ping Pero Ay, es que ni siquiera se puede Bueno, tengo entre 60 y pico Y 80 O sea, literalmente En este servidor Me va cabrón Me da cabronsísimo el ping Así que, compa Si me vienen a pvp'ar acá, compas Tengan muchísimo cuidado, eh Tengan muchísimo cuidado, chavales Ay, verga Me mata Me mata, brother Esto se está poniendo peligroso, manito Esto se está poniendo peligroso Yo no sé, brother Pero siento que estamos bastante igualados A la mierda Bro, justo dije eso Y le metí un combo Violentísimo Para la pinga, manito Vamos que podemos Vamos que podemos, compa Vamos que podemos Literalmente todos los que les he peleado Han usado Gaple De momento Yo sigo Ahorrándome la mía Espero no poder usarla A la mierda Me está culiando Bro, me está violando Ahora sí No, no, no Ahora sí hay que ponernos serios, eh Ahora sí hay que ponernos serios, compa A la mierda Con ese combo, manito Le perleamos Perfecto Lo matamos Justo se quedó Sin pociones, bro G, G, G Fucking G Fucking G G fucking G, manito Y ni siquiera se amplió Así que, pues, compa Fue una muy buena pelea Volver, Sean G fucking G Me hace sentir cobarde No sé para qué minutos, la mano No sé para qué minutos, la mano